Saludos y bienvenidos al espacio de la información meteorológica para Guadix y Comarca. Hoy el día han transcurrido con cielos poco nubosos, con heladas que se han prolongado hasta la media mañana, un tiempo estable y soleado que llevamos desde principios de la semana. Atrás queda el temporal de nieve que ha azotado no solo a nuestra comarca, sino también a otras zonas de España. Para el fin de semana seguiremos con buen tiempo. Para el sábado día 21 en Guadix y Comarca tendremos cielos poco nubosos en prácticamente toda la comarca. Las temperaturas no sufrirán grandes cambios, quizás suba ligeramente las nocturnas, eso sí, con heladas débiles, soplando vientos del nordeste flocos. Para el domingo día 15 se esperan cielos poco nubosos o despejados en toda nuestra comarca, eso sí, las nieblas serán la protagonista en prácticamente toda la comarca, sobre todo en zonas de la vega. Y ya para el lunes 16 más de lo mismo, cielos despejados en toda la comarca, con posible banco de niebla. Este día será más abundante, sobre todo en la vega de Guadix. Las temperaturas no sufrirán grandes cambios con respecto a los últimos días. Y ya para el resto de la semana, según nos dicen los modelos a día de hoy, seguiremos con tiempo estable y anticiclónico, por lo menos hasta el viernes, día en el que es posible un emperamiento del tiempo, pero aún quedan muchos días para hacer un pronóstico tan arriesgado. Antes de acabar, os mostramos algunas imágenes de lo que fue el temporal de nieve que afectó a la comarca de Guadix. En esta imagen pertenece al municipio de Charches, donde se aprecia la nevada caída un día después. En esta siguiente imagen pertenece a la rambla de Zalacos, a unos pocos kilómetros de Guadix. Se puede observar el momento de la caída de la nieve, la tarde del lunes. Y la última imagen que os mostramos pertenece a Jerez del Marquisado, concretamente el ramblón, más conocida como el Barranco de Jerez. Y con estas bonitas estampas nos despedimos. Nada más, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes, siempre con más detalle, aquí en unaguadix.tv.